No sé qué tengo en el alma, no sé qué tengo ahí de mí Que no puedo hallar la calma desde el día en que te vi Me privan de que te vea, de eso me podrán privar Vivarme de que te quieran, no han podido ni podrán Dicen que no nos queremos porque no nos ven hablar Los ojos son nuestros labios para más disimular Suena violín barranqueño que los recuerdos me hieren Ven y arrimarme un consuelo violín de Pedro Cáceres Quiero decir y no digo, ando y sin decir diciendo Quiero querer y no puedo, ando y sin querer queriendo En el cielo las estrellas caminan de dos en dos Así caminan mis ojos vidita y por tras de vos Toma esta rosa encarnada y abrí la que está en capullo Y verá mi corazón abrazado con el tuyo Suena violín barranqueño que los recuerdos me hieren Ven y arrimarme un consuelo violín de Pedro Cáceres Ven y arrimarme un consuelo violín de Pedro Cáceres Gracias por ver el video FAMILIAR